Hola gente de Bull Rock, estamos hoy acá en Palpalá con la gente de Tripulantes. Nos van a contar un poco lo que fue su trayectoria, la banda con la que ellos hicieron soporte y bueno, lo que van a hacer a futuro, vamos a presentar a la banda. Hola, mi nombre es Juan, cantante, segunda guitarra de Tripulantes. Hola, mi nombre es Gastón y soy baterista. Enzo Calizalla y soy guitarrista. La gente que sigue y lo que capaz que se conozcan por el canal de Bull Rock, ¿cómo empezó Tripulantes? Bueno, empezó hace más de seis años, pero en ese tiempo nosotros nos llamábamos con otro nombre, la Mezcalito se llamaba la banda. Estuvimos un tiempo haciendo covers y de a poquito ya empezamos a componer. Allá por el 2008 ganamos un concurso a nivel provincial, digamos capital, que lo organiza actualmente, lo sigue organizando la profesora Valeriano, se llama Encontronazo. Y ganamos el primer premio, fue nuestra primera experiencia de estudio, hicimos cuatro temitas. Y después pasó un tiempo, en 2011 más o menos, Armando Pelot, el mismo productor de ese compilado, Rock y Folklore, nos convocó para grabar un disco independiente, ya con temas, con más temas. Bueno, ese disco se llama Fuego en el Cielo, fue grabado en 2011, 2012, y recién lo pudimos sacar a la luz, editado en 2014. Después de eso cambiamos el nombre y ahí ya empezamos a llamarnos Tripulantes. Contale a la gente por qué Tripulantes. Tripulantes, bueno, porque en una reunión previa a lo que íbamos a hacer, este, nuestro primer material ya de manera profesional, les comenté, bueno, nos reunimos con los integrantes de ese tiempo y les dije, bueno, les comenté la propuesta y les dije quiénes se iban a subir al barco, quiénes iban a ser los tripulantes. Así que, bueno, los chicos, después decidimos cambiarle el nombre, porque pasó otro integrante, que le había puesto la mezcalito, y bueno, decidimos cambiarle el nombre para empezar una nueva etapa. Bueno, y quedó el nombre, ahí salió el circulante de esa reunión. ¿Grabamos por el segundo disco? Sí, el segundo disco también, por medio de un concurso, se llamaba Juy Suena, ganamos el primer puesto, digamos, tuvimos la oportunidad de grabar, masterizar, mezclar y editar un disco también solos, y bueno, se llama ¿Qué saben los besos? Muy pronto, justamente ahora el 10 de diciembre, vamos a estar presentando el segundo material, el Centro Cultural Coquena. ¿Qué expectativas tenés para esa fecha? Como te decía, el material lo tenemos ya del año pasado, editado, lo tenemos en casa, en cajas todavía, ya lo presentamos, digamos, al público, la página, lo pueden comprar, todo ya está a la venta, pero no le dimos mucha difusión, porque no habíamos postergado muchas presentaciones por los campos. ¿Están un poco a quién van dirigidos los temas y cómo los inventan? Bueno, las letras, el tema, bueno, van aquí con contenido social, también hablan, en el primer disco hablan mucho de personajes, la vida, digamos, lo van conociendo, mucha experiencia y también, bueno, el segundo disco ya tiene una parte más íntima, con el amor, un poco más abiertas, letras, iguales, digamos. Y son fáciles de entender, así que... Contanos, parte de, digamos, cambiaste, casi cambio de integrante, de tripulante. Sí, hubo muchos cambios, por eso estamos demorando ahora en presentar el disco, pero acá tengo un nuevo integrante, bueno, Gastón está hace 10 meses, en la batería, en el lado mío, y recientemente, hace menos de un mes, está acá Enzo Calizalla, guitarra. Así que se sumaron a este proyecto, todas las pilas, ¿no? Para que le den para adelante, y a ver, para las bandas, por ahí les pasa lo mismo que a vos, que van cambiando de integrante, por ahí bajan los brazos, ¿qué mensaje tenés vos para darle, para que sigan adelante el proyecto y no descaigan? Y, no, es ser, este, contante, bueno, luchar por los sueños de cada uno, siempre músicos hay en todos lados, el Jucuy tiene, gracias a Dios tiene muy buenos músicos, muchos, y eso no me impidió, digamos, conseguir ni demorar tanto, fue bastante rápido, el ambiente te lleva a conocer a muchos, muchas bandas, y, este, nada, la familia es lo principal para mí, ella es la que, la familia me apoya, y bueno, los amigos, la gente que siempre nos sigue, me dan toda esa fuerza para continuar, Gracias a toda esta lucha, ahora tripulante nos cuenta, la banda que fueron soporte. Sí, estuvimos compartiendo escenario, hace poco, este año fue, estuvimos a la hora de hacer alcohol, estuvo decadentes, Bolivia, Vampiro, de la Yuburá, de la Varela, después, estuvimos teloneros de la Renga, muy linda, muy inolvidable, cantar, tocar, de tanta gente, y, después, también, Cartu Peck, hubo, pitos, también teloneros del, karma sudaca, de, y bueno, para recordar a la gente, la próxima fecha que tenés. Fecha, plato fuerte, la segunda presentación, de tripulantes, para que saben los besos, de Boquena, el 10 de diciembre, el centro cultural, que está en, en la calle, esquina Otero, y, Güemes, Pisa, vamos a estar ahí, temprano, desde las 21 horas, están, ustedes, todos, todo el público invitado, a compartir esto, los frutos, digamos, de nuestro segundo hijo, así que, espero que, puedan ir, todos invitados, a partir de las 21 horas, y, bueno gente, esto fue, We Rock, gracias, circulando por el suburno, gran favor. Bueno gente, acá le dejamos un adelanto, un tema, que se llama, El Muro, que es el último disco, que lo presentamos, el 10 de diciembre, en Coquena. ¡Gracias! 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 Siento que te vas a cada momento Lo siento, es todo un tormento Quiere un poco más de mi propio tiempo Quiere apaciguar ese muro de los lamentos El muro de los lamentos Un paso y dudas, mirando el firmamento Te llevo a pleno y en secreto Y ni un poco más de mi propio tiempo Quiere apaciguar este muro de los lamentos El muro de los lamentos Quiere apaciguar este 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 muro de los lamentos